Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿estás listo para transformar tu estilo y descubrir el poder de la elegancia? Somos conscientes de que las dinámicas de seducción han experimentado cambios significativos. El estilo de un hombre no solo es una manifestación de su individualidad, sino también una expresión externa de su confianza y atención al detalle. Desde la elección de la vestimenta hasta la manera en que se presenta, el estilo juega un papel crucial en la impresión que genera. La diversidad de estilos existentes ofrece un abanico de posibilidades, permitiendo que cada persona encuentre aquello que le resulta atractivo y resonante. El cuidado y la atención al propio estilo no solo reflejan la autoexpresión, sino también la consideración hacia cómo se percibe en el mundo. En la era moderna, donde la autonomía y la elección personal son fundamentales, el atractivo de un hombre se construye no solo en sus características tradicionales, sino también en su capacidad para destacar a través de su estilo único y cuidadosamente seleccionado. En consecuencia, el estilo se convierte en un elemento significativo en la escena de las relaciones actuales, donde la diversidad y la autenticidad son celebradas. Es por eso que a continuación te traemos una lista de los cinco estilos de hombre que las mujeres aman. Siéntate y toma nota. 1. Bohemios Los bohemios, quienes exploran dimensiones más profundas de la existencia y adoptan una perspectiva romántica ante la vida, ostentan un estilo relajado y sencillo, sin sacrificar su agudo intelecto. Más allá de la apariencia superficial, la conexión con un espíritu libre que posee conocimientos y muestra interés por la cultura y las artes se convierte en la fórmula perfecta para compartir conversaciones significativas y enriquecedoras con la pareja. Los bohemios, con su enfoque único hacia la vida, tienden a inspirar admiración por su autenticidad y la búsqueda constante de experiencias significativas. Su atractivo va más allá de lo estético, ya que la conexión emocional se nutre de su capacidad para explorar y apreciar la belleza en todas sus formas. Ser un bohemio no solo promete un estilo de vida relajado y auténtico, sino también conversaciones que estimulan la mente y exploran las profundidades del arte, la cultura y la filosofía. 2. Hipster Es posible que hayas observado a muchos individuos que optan por transitar este camino donde ser diferente y distanciarse de las culturas predominantes se ha convertido en algo atractivo. La atracción por lo singular ha llevado a estas personas a explorar experiencias fuera de lo convencional, disfrutando de actividades como ver películas independientes, adoptar un estilo de vestimenta alternativo y probar alimentos que pocos se aventurarían a probar. Curiosamente, aquellos que inicialmente buscaban alejarse de lo convencional han terminado por convertirse en una tendencia de moda por sí mismos. ¿Es esto una contradicción? La aparente paradoja radica en que la búsqueda de la individualidad y la autenticidad ha ganado reconocimiento y aceptación en la cultura mainstream, generando una nueva forma de diferencia que ahora está en boga. Este fenómeno plantea interrogantes fascinantes sobre la dinámica cultural y cómo las tendencias emergen de la búsqueda de lo único y lo auténtico. 3. Chic La importancia del estilo y la habilidad para vestir adecuadamente es innegable. Es por ello que un hombre chic, siempre a la vanguardia de la moda, puede ejercer un atractivo considerable. Para muchas mujeres, resulta agradable encontrarse con alguien que posea porte, confianza en su elección de atuendo y, sobre todo, confianza en sí mismo. Aquellas mujeres que siguen las últimas tendencias seguramente apreciarán la compañía de alguien que comparta y aprecie su sentido de la moda. Este enfoque en la moda no solo es una expresión externa de buen gusto, sino también una señal de autoestima y atención a los detalles, lo cual agrega un componente atractivo adicional a la ecuación. 4. Barbudos Indudablemente, a la mayoría de las mujeres les fascina la barba. En el pasado, una barba tan larga podría haber sido interpretada como indicio de descuido o falta de preocupación por la apariencia física. Sin embargo, en la actualidad, la barba ha adquirido un significativo valor estilístico. Observamos cada vez más hombres que han optado por dejarse crecer la barba y su presencia se ha vuelto más frecuente tanto en anuncios publicitarios como en las pasarelas de moda. Este cambio de percepción destaca cómo la barba ha evolucionado de ser simplemente una característica física para convertirse en un elemento de estilo que refleja personalidad y sofisticación. La barba no solamente ha conquistado el ámbito de la moda, sino que también ha establecido una declaración de moda en sí misma, transformándose en un accesorio que añade un toque distintivo al rostro masculino. 5. Jigs En algún momento, los jigs solían ser marginados por muchas mujeres, pero esos días han quedado atrás. Cada vez son menos las mujeres que se sienten intimidadas por los lentes, las preferencias por los videojuegos y el estilo de vestir tan característico de los jigs. Series populares como The Big Bang Theory ilustran cómo en la actualidad ser jigs está completamente aceptado. Si te identificas con este perfil, ya no es necesario ocultar tus intereses, ya que seguramente encontrarás a una mujer que adore tu estilo y comparta tus pasiones. La evolución de la percepción hacia los jigs refleja un cambio cultural que valora la autenticidad y la diversidad de intereses, creando un espacio donde ser apasionadamente jig es considerado atractivo y admirable. El estilo trasciende las simples selecciones de vestimenta. Es una manifestación externa de la personalidad, gustos y actitud de cada individuo. Desde la elegancia temporal de los trajes hasta la autenticidad de los bohemios y la aceptación creciente de la diversidad jig, la moda se presenta como un lienzo donde cada persona puede expresarse y conectarse con el mundo que la rodea. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.